Tío, no me sale, no me sale, no puedo. Pero ya te he dicho, llevas muchísimo rato rayado, llevas muchos días así. Ya, pero no... No, 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 Arnau, vete aquí. ¿Vale? Ya. ¿Vale? ¿Vale? Pues, tío, pues vale, pues a tomar polsas, pues eso sí, ya está. ¿Venga? Nos vemos, tío. Vale. El secreto de unos pocos quedará entre nosotros, guárdalo bien, guárdalo bien. Están locos los que eligen, no son todos infelices, piénsalo bien, piénsalo bien. Puede ser que haya algo más. Para vivir sin un cielo gris, para ver el arco iris, solo hace falta, solo hace falta que te levantes, que tires de la manta. Para vivir con un cielo azul, para tener un poco de luz, solo recuerda, solo recuerda, tu propio jefe eres tú. Cada día con cada huida, cada día una nueva cima, cada uno con su mentira, cada una con su movida. Debes ir al norte para perderte, para lucharte, para encontrarte, para tener un poquito de conciencia, que te haga volver a ser. Puede ser que haya algo más. Para vivir sin un cielo gris, para ver el arco iris, solo hace falta, solo hace falta, que te levantes, que tires de la manta. Para vivir con un cielo azul, para tener un poco de luz, solo recuerda, solo recuerda, tu propio jefe eres tú. Se trata de ser libre, en un mundo que oprime, sin esperar a nadie, eres tú quien decides, de qué manera vives y cómo lo consigues. ¿De qué manera sueñas y qué sueño persigues? Para vivir sin un cielo gris, para ver el arco iris, solo hace falta, solo hace falta, que te levantes, que tires de la manta. Para vivir con un cielo azul, para tener un poco de luz, solo recuerda, solo recuerda, tu propio jefe eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!